Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesto blanco y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo pasan fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarte el cuello de polvos pica pica Chufre mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Chufre mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Le he quemado su gente Se ha comprado mi coche Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Hoy esta noche Te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Y volverás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo Sufre mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Chufre mamón, devuélveme a mi chica Y te retorcerás entre polvos pica pica Chufre mamón, devuélveme a mi chica 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 Chufre mamón, devuélveme a mi chica